Yo tomé clases en NMJC cuando primero salí de la escuela secundaria. Tenía un niño y sin duda fue difícil tomar clases y criar a mi familia al mismo tiempo. Terminé mi título asociado aquí en NMJC y luego conseguí mi bachelor's degree aquí mismo en el campus. Usted también puede hacerlo. Aún si solo toma una o dos clases, puede comenzar a salir adelante. Y yo quiero ayudarle. Llámame y le mostraré cómo empezar.